Podemos jugar, adivina quién canta en 3 segundos, adivina todas las banderas del mundo, adivina el futbolista en 1 segundo, ¿cuál preferís? A ver, vamos por los países Has aprendido con los Play Quiz adivinando todas las banderas del mundo en máxima velocidad Hijo de puta, está muy difícil A ver cómo le va al mismi en geografía Yo, estoy pésimo, Alemania ¿Cuál es la bandera? Es Alemania España ¡Me, me, me, me! ¡España! ¡Oh! Para... Dale, hay tiempo, boludo El Gámez ¿Eh? Gámez, gámez, lento... ¡Croacia! ¡Ah! ¡Concha! Ayer estaba mirando eso, boludo ¡Ah! No sé, no me acuerdo ¡Ay, yo tampoco! Eslovenia, algo de eso Eslovaquia Bolonia Eslovaquia ¡Ah, Eslovaquia! Eh... Sudáfrica Bélgica Es Bélgica Si deseas, puedes poner... Paraguay No, Chile No Italia 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 ¡Ay, yo! ¿Qué? Si yo me pierdo, bro ¡Jajajajaja! Merfausa Francia ¡Oh, Francheche, hijo de puta! Ya, no sé Finl... Finlandia ¿Qué pasa, Magda? Finlandia No me acuerdo, boludo Dale, boludo, está fácil Eh... Que no me acuerdo de todas las banderas, boludo Grecia, Grecia Es Grecia Dale, seguimos, Mimic Creo que estas son solo Europa ¿Es Perú? O no Te estoy diciendo que es Europa, Mimi Ah, yo sé Hungría creo que, Hungría creo que ¿Qué país será? Austria Soy malo para eso, bro Muy bien Esta es fácil Nah Imposible acordarme de todo, bro Esta ni yo es el chipre Es Eslovenia Ah, es Eslovenia No te dije Eslovenia Esta, Suiza Dinamarca Dinamarca Ah No, viste, bro Esta Yo en México No Te estoy diciendo que Europa, boludo Ah, bro No sé No, 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 no Noruega No, no, no Soy malo para esto, bro Ok, ok Soy malo para estos juegos, bro Esta Malísimo soy, bro Maña, eh Luego, ¿qué es esto? Andorra Andorra, WTF Bueno, vamos con otra, boludo Vos te mataste solo Vos elegiste la bandera Fútbolita Imagina 100 jugadores de fútbol En este reto tendrás No, esto no miro yo No, esto no miro yo Ni idea Bellingham, juega ahora en el Madrid, boludo ¿Cuál es el nombre del jugador? Te dije que estoy desactualizado Ok, pero podés, podés, podés Siguiente pregunta Aaaaah, es el mismi Wow Reconoces a este fútbol No sabe quién es, en serio Reconozco, pero no me acuerdo el nombre Bueno, vamos a jugar algo que el mismi pueda No, 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 soy totalmente malo para eso ¿De dónde es esto? Chile o Perú Perú, ¿tá qué? Para mí es Perú, no sé ni qué es Isla de Pascu Ni yo sé mi miento ¿De qué país crees que se trate? China ¿La muralla China? China Es China ¡La muralla! ¡Egipto! ¡Ah, acá la tenés clara, perro! Se ubica en... ¡Egipto! ¡Ah, boludo! ¡Oh! ¿Venezuela capaz? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es esto, chat? ¡Es un glaciar! ¡No! No es un glaciar ¡Bolivia! ¡Salar! Un salar de... ¡Ah! ¿Sabés de qué país es? Emiratos Árabes Ah, no, puede ser Estados Unidos Este es en mi casa Ah, no sé, me puse nervioso, Mimi, no me gusta Acá hay jugadores, pero con opciones, Mimi ¿Qué jugadores? ¿Cristiano? Bien, Mimi 5 puntos para el Mimi La respuesta es Cristiano Ronaldo Atentos con el siguiente Eso soy yo ¿Vos? Mbappé Bien, Mimi Yo te corrijo Mbappé Tenemos que adivinar los dos Porque después se va a poner heavy ¡Oh! Ahí me mataste Robert Lewandowski Sí Yo te salvo Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Rob, siguiente pregunta ¡Oh! Ese... Kevin Kevin de Bruyne Bien Kevin de Bruyne Fácil, fácil, fácil No me acuerdo Benzema Benzema Karim Benzema Le tenía, le tenía ahí Pero no me acuerdo Inposible fallar en esta pregunta Ese es Brazuka Neymar, ¿no? Neymar Para mí sabés Pero no quería arriesgar Neymar ¿Eh? No quería arriesgar por miedo A que yo me ría ¿Este quién es? Eh... Haaland 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 Erling Haaland Play Quiz Eh... Gabriel Gabriel Jesús Así es Bien, Mimi ¿Y este? ¡Ey! ¡Este! ¡Cante! ¡Cante! ¿Qué dice? ¡Cante! ¿Y este? Este es... Eh... ¿Borata? No No, corto Bien, vamos ganando igual Todavía no nos ganó ninguna ¿Qué jugadores? Ah, no sé Salah Mohamed ¡Ah! Mohamed Mohamed Salah Tienen una cara de bombardero Ese blufo ¿Este quién es? Eh... Harry Kane Harry Kane ¿Un polasco? No, es al... Inglés ¿Y este? Eh... Sí Bernardo Silva Marquinho Navaja es Ah, Marquinho es Bernardo Silva Bernardo Yrigoye ¿Le gustaron? No Ah, Julián Tampoco, Dybala, no sé No me acuerdo, boludo Nunca preste atención a los nombres de los jugadores, boludo Le derraste a todos, boludo ¿Este quién es? ¿Quién me importa quién es, boludo? Ay, Dios Me voy a tener que informar más sobre eso, eh Sobre todo, sobre la vida en general, boludo Nah, boludo, pero vos estás todo el día enfrente de la computadora, boludo ¿Qué tiene que ver si los jugadores no aparecen en la computadora? Pero vos estás todo informado, yo estoy más perdido que la mierda, boludo No, te lo fotos No, ni si, no No, ni si No, ni si Gracias.